Les traigo el mejor chisme del año. Es un concurso muy hermoso de muñecos de años viejos. Ese concurso que ustedes pueden participar en forma individual. La familia, el barrio, la vereda, la juntación comunal. Todos pueden participar inscribiéndose aquí en el canal Puri TV o llamando al 2280 075 que es el número de teléfono del canal Puri TV. Es un evento organizado por la Liga de Televidentes de Purificación, LITEPURI. Totalmente gratis. No hay que pagar un peso, eso es lo mejor de todos. Gratiniano. ¡Ah, María! Todos a inscribirse. Se va a premiar al muñeco más creativo, al año viejo mejor organizado, el de los mejores materiales, el más bonito. Es decir, en la creatividad de todos ustedes está para que hagan el mejor año viejo. Se inscriban desde ya, el concurso es el 31 de diciembre cuando se premiará. Para que todos se inscriban. Esto lo está apoyando también la Liga de Televidentes y también lo está apoyando Drogas Pro Bienestar. Para que todos ustedes sepan y se inscriban desde ya. Voy a inscribir a Mincho, a mi Minchito. Estás inscrito ya. ¡Ah! ¡Se engana!